Muy buen día mis amigos con ustedes Néstor Yaya esta la previa de la etapa número 3 del Tour de Francia 2023 pero antes vamos con un repaso de las clasificaciones tras la etapa número 2 la etapa número 2 con la fuga del día y se metía en la fuga el líder de la clasificación de los puertos de montaña Néstor Paul es así que pues aprovechar la etapa para recoger todos los puertos más posibles para ir acumulando en su liderato Fuga que era capturada después y luego los protagonistas eran otros quienes hacían el gasto como Fuga Char y Miguel Gar Y finalmente el que se queda con la etapa era Víctor Lafay y así quedaba entonces la clasificación de la etapa ganador Víctor Lafay del Cofidis con 4 horas 46 minutos 39 segundos Segundo Wood Van Ayer con el mismo tiempo Tercero Ladepo Gachar Cuarto Thomas Picot Quinto Pejo Bilbao Sexto Michael Wood Séptimo Romain Bardet Octavo Dylan Theuns Noveno Jack Hindley Y décimo Step Class En la posición 20 llegaba Egan Bernal Que de a poco pues se va acomodando en la clasificación general No está gastando tanto como si lo están haciendo otros como Fuga Char o Jonathan Ghegar La verdad están gastando muy temprano Debe ser que tienen mucha energía acumulada O de pronto con el tiempo la carrera descobra ese gasto que han hecho Nos parece que la estrategia de Egan Bernal está muy bien De a poco ir subiendo en la clasificación general Y dejar que otros gasten Y la clasificación general entonces sigue Adam Yates del White Team Emirates como líder Líder transitorio Una camiseta prestada Ya sabemos que ahí el capo de escuadra es Tade Pogacar Entonces Adam Yates líder con 9 horas 9 minutos 18 segundos Segundo Tade Pogacar a 6 segundos Tercero Simon Yates con el mismo tiempo Cuarto Victor Lafay 12 segundos Quinto Bud Banner 16 Sexto Jonathan Ghegar 17 Séptimo Michael Woods 22 Octavo Jack Heimley 22 también Noveno Mike Miquel Landa 22 Y décimo Carlos Rodríguez con menos 22 segundos En la posición 19 queda Egan Bernal Con 43 segundos de diferencia No perdió tiempo Egan Bernal Sigue ahí en pendiente en la clasificación general Y el perfil de la etapa número 3 Entonces la última etapa en el País Vasco La última etapa en España Ya a partir de la cuarta etapa ya tendrán que estar en Francia Entonces es un recorrido de 189 kilómetros Entre Amorivieta, Hexano y Bayón Tiene tres puertos de montaña Tercera categoría y uno de cuarta Un sprint intermedio Y al final es plano Entonces se pasa primero por el puerto de montaña Cote de Trapacúa 4.2 kilómetros, 5.7% Luego un puerto de cuarta categoría Cote de Miloy 2.2 kilómetros, 5% de inclinación Luego una serie de subibajas constantes Así que no es una etapa plana De alguna manera beneficia su subibaja Ya que el viento no se puede meter Se pasa por Deva El sprint intermedio en el kilómetro 66 Luego gol de Itziar 5.1 kilómetros, 4.1% de inclinación Otro subibaja Se pasa por el premio de tercera categoría Cote de Orionco Venta 4.6 kilómetros 6.67% de inclinación Luego una serie de subibajas constantes Terrenos planos Terrenos de ascenso Termina en un terreno plano Entonces es una etapa planteada para sprinters Así que los demás Los clasicómanos y los escaladores Deberán trabajar para los sprinters Si tienen candidato para ganar esta etapa El candidato para hoy Él es marca Vendiche De la Astana Así que todo de la Astana Habrá que trabajar para marca Vendiche Para que pueda estar muy bien Resguardado durante toda la etapa Y puedan ir a buscar el sprint final Aunque también tendrá el acoso De Fabio Jacobsen Del saudade Quickstep También Alberto Betiol Entre otros grandes sprinters Que están en esta carrera Esto es todo Gracias por su atención Gracias por compartir Y hasta la próxima Gracias por ver el video